Creo que prácticas están siendo las políticas que desde el área de turismo se están acometiendo desde el gobierno de Canarias y desde la presidencia, que asumió directamente esa competencia. Cuando en mayo del 2009, lo he dicho en alguna ocasión, se aprobó la ley de medidas urgentes, surgieron algunas dudas acerca de su efectividad, y yo tengo que decir hoy, y esto es con lo que me quedo como representante, máximo representante del gobierno insular, que Lanzarote vuelve a ser pionera en algo, precisamente en aquello que más necesitamos, que es la reconversión de nuestros núcleos turísticos más maduros, Puerto del Carmen y Costa Teguise. Aquella ley ya empezó a dar sus frutos y no hace muchos meses se presentaba ese plan de modernización de Puerto del Carmen, en el que se han implicado hasta, creo recordar, nueve empresarios. Más recientemente se presentaba el plan de modernización también de Costa Teguise, al que espero se sumen también, vía convenio, algunos empresarios. Algunos otros ya lo han hecho, además, fuera de esos convenios, y se han empezado a ver sus frutos. Hoy veíamos ahí la reciente inauguración de un hotel justo aquí al lado, al amparo o al abrigo de esa ley de medidas agrugentes, en breve comenzará un magnífico proyecto deportivo de lujo, diría yo, para esta isla en La Santa, y esta noche mismo inauguramos otra instalación que al abrigo, insisto, de esa ley de medidas agrugentes, pues ha renovado, yo creo que un restaurante diseñero de la zona de Puerto del Carmen. Lo que hoy se viene a presentar aquí, pues viene a ser el complemento perfecto, como se ha explicado, porque una cosa es que se renueve la planta hotelera, nuestras camas, los espacios públicos, pero falta que nuestra oferta de ocio, restauración y comercios también lo haga. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado cuál es el objetivo, también cuáles son los incentivos, y que esto se haga, como aquí yo creo que ha quedado de manifiesto. Desde el conocimiento, desde el conocimiento de una consultoría técnica que permita conformar el criterio en base a indicadores inteligentes de hacia dónde, quienes apuesten por hacerlo, deben apuntar, yo creo que es sin duda el camino. Por lo tanto, les animo, les invito a que recojan el guante, como aquí se ha hecho, el empresariado local, que el gobierno les tienda, porque sin ustedes no será posible. Muchísimas gracias, felicidades, y gracias al gobierno, porque Lanzarote, retomo el mensaje con el que me quedo, vuelvo a ser pionera en algo, precisamente en aquello que más necesitamos, y por supuesto que sea extensible al resto de Canarias. Yo me alegro que hayamos empezado por Lanzarote. Gracias por ver el video.